¿Cuál es la principal causa de los accidentes de tránsito donde se involucran motocicletas? Según las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que comprenden entre el 1 de enero y el 19 de octubre, en primer lugar está la distracción del conductor, con 562 casos, luego la invasión de carril con 403 y la excesiva velocidad con 333 casos. De acuerdo al director de Tránsito del Viceministerio de Transporte, Alfredo Alballero, alrededor del 47% de los motociclistas en El Salvador no poseen licencia de conducir. Al no tener licencia, los motociclistas no saben conducir de manera segura ni a la defensiva y, además, no conocen sobre la normativa de tránsito. Los motociclistas representan el 40% de los fallecidos en los accidentes de tránsito, siendo el grupo más vulnerable. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2023, el promedio diario de accidentes de tránsito de motocicletas es de 9. En el mismo periodo, han fallecido en siniestros viales 401 motociclistas, mientras que 2.335 han resultado lesionados. Con información de Graciela Aguilar, este es un informe para la prensagrafica.com.